Bueno, algo de lo que decía nuestro compañero Mario Córdoba en el inicio y tiene que ver con cotar. ¿Quién no ha consumido en algún momento de nuestras vidas algún producto de esta empresa? Un producto lácteo, por supuesto, siempre hablando. Porque claro, tiene tantísimos años en la industria y que lamentablemente haya llegado a la quiebra y debiendo sus empleados ahora en esta cooperativa poder recuperarla. ¿Cómo te va Mario? Buenas noches. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, ¿no? Mariano, bien como decías vos, cuánta nostalgia, ¿no? Nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud. Pensaba siempre en los productos de primera línea, de cotar, ¿no? Recordaba a la señora Nilda de Suimensú también, que cuántos programas y siempre con los productos de cotar, tradicional. Y bueno, lamentablemente, como bien vos decías, ¿no? Con estos avatares de nuestra economía, las competencias, las situaciones de los productores, esta cooperativa que surgió allá en 1935 y que ha marcado obviamente la fuerza de la lechería, de nuestros tamberos de la región. Y cuánto dolor cuando escuchábamos eso que se iba a cerrar. Y allí han salido los empleados al cruce, tratando obviamente de llevar adelante, ¿no? Esta nueva cotar, la cotar de la gente. Y hemos solicitado la presencia de uno de los empleados, el señor Carlos Verón. Carlos también es empleado y bueno, y está integrando la cooperativa. Carlos, te damos la bienvenida, un gusto charlar contigo. Y cómo se está viviendo este proceso, donde ahora ustedes también, desde empleados, pasan a ser patronal, ¿no? Porque está en la mano de ustedes llevar adelante la cotar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Un gusto recibirte. Bien, buenas noches. Gracias, Mario, por esta oportunidad que me das para hablar un poquito de lo que estamos empezando, ¿no? Bueno, algo nuevo para nosotros, para los empleados que llegamos en un momento muy crítico de la empresa a casi quedarnos sin trabajo, ¿no? El cierre de la cooperativa estaba muy próximo. Y bueno, se tomó la decisión, con toda la incertidumbre que eso genera, de llevar una gestión a través de los trabajadores. Fue un proceso que lleva ya casi más de dos o tres meses que veníamos gestionando, a través del grupo de delegados de la planta. Y quien es ahora el presidente elegido por nosotros, llevar adelante este proceso, ¿no? Que culminó, bueno, con la llegada de la gente del INAES, que es la gente del Estado que fiscaliza las cooperativas, a introducirnos en este mundo nuevo, ¿no? Que es el cooperativismo de manos de los trabajadores. Así que en ese proceso es lo que estamos ahora. Carlos, dos temas que me interesa preguntarte y compartir con la gente. El primero, el tema de sueldo, cómo están ustedes como operarios, si hay algún salvataje también por parte de Nación, para poder, obviamente, seguir subsistiendo. Y la segunda tiene que ver con el tema de materia primas. Es decir, cómo conseguir la materia prima para la fabricación de los productos. Básicamente, la leche, es decir, cómo conseguir la materia como para comenzar a elaborar. Dos temas en uno, Carlos. Bueno, el primero, ¿no? Nosotros quedamos en total abandono del que era el gerenciador de la planta, ¿no? La empresa SRL llamada Coma, que nos quedó debiendo sueldo y aguinando de casi dos años a esta parte, ¿no? Sumado a la deuda que tenía la cooperativa de tamberos con nosotros también, que es una suma millonaria en pesos. Bueno, el sueldo que tenemos ahora es lo que estamos gestionándonos con lo que tenemos, ¿no? Porque Coma dejó una deuda muy grande con todos los proveedores de insumos básicos, ¿no? Para la producción de la leche y de yogur. La forma que tenemos de conseguir ahora el tan preciado producto, ¿no? Que es la leche, muy escaso en estos tiempos, ¿no? Viene de la mano de una empresa que estaba trabajando ya en la planta, que se le estaba secando el suero y sus derivados, ¿no? Que son productores, o sea, manejan leche. Que también fueron, en este caso, perjudicados por Coma, porque le quedaron debiendo también una suma muy grande de pesos, ¿no? De millones de pesos. Y de ese, en esa interacción con dos, una empresa que se le debía plata y nosotros que también estábamos sin un peso, digamos, para hablar bien, ¿no? Ellos nos fueron proveyendo de la leche y el dinero que se tendría que llevar Coma vuelve a nosotros con insumos. O sea, que empezamos a generarnos autogesternos de esa manera. Perfecto. O sea, que comienza a ingresar la materia prima, Carlos. Sí, pero en, o sea, limitada, ¿no? Porque esa leche que nos está llegando por esta empresa la tenemos que pagar también, o sea. Pero fue la forma más rápida de generarnos insumos básicos de esta manera. Y la otra pregunta era, al empezar como cooperativa, ¿no? A través del Estado se está gestionando, sí, una forma de subsidio o algo que todavía no nos ha llegado, pero estamos en gestión en ese tema, ¿no? ¿Los repro? ¿Los repro? No, no sería repro, sino lo que se está hablando era de un subsidio que para mantener el equipamiento, que está todo destruido porque esta gente que estaba antes gerenciando la cooperativa no invirtió en nada. Las máquinas se fueron rompiendo y se fueron quedando así sin mantenimiento. Y así que, bueno, para ir empezando a arreglar las máquinas que están rotas para llegar a producir en mayor escala. Bien, Carlos, bueno, para finalizar, nosotros desde acá volvemos a alentar, ¿no? A consumir los productos cotar cuando comiencen a estar nuevamente en góndolas, ¿no? Creo que ya hay algunos productos que seguramente van a estar acompañar. Es decir, consumir cotar es consumir justamente y acompañar a ustedes, a toda la cooperativa, al grupo de gente que está trabajando, ¿no? Y el eslogan es cotar, la nueva cotar, la de la gente, ¿no? Así es. Sí, la nueva cotar de la gente. Ese nombre surgió también en una asamblea con los compañeros, ¿no? Que es más o menos llevar el nombre que no, o sea, tratar de mantener la imagen, ¿no? Que tenía cotar con sus productos. Que para hablar así un poco, ¿no? De lo que hacemos, es un producto que acá para los Roldanenses lo hacemos a 25 kilómetros de acá. O sea que más fresco y sin conservantes en la zona no van a conseguir más que el nuestro. Porque lo fabricamos hoy y mañana ustedes lo tienen en su mesa. Y no como otras empresas que lo traen en el producto de 500, 600 kilómetros de acá, ¿no? Con todo lo que se conlleva. ¿Qué producto? ¿Qué producto? Sí, perdón. Sí, te quería preguntar qué producto encontramos en gota. ¿Qué productos? Y ahora estamos produciendo leche y alguna variedad de yogur hasta que nos podamos hacer de los insumos para hacer toda la línea que teníamos en una época, ¿no? Mientras podamos mantener el producto en la góndola es nuestro mayor objetivo. Y después de ahí recuperando todo lo que se perdió. Disculpame, Marito, que me sumo, Carlos. Buenas noches, felicitaciones, por supuesto, por este nuevo emprendimiento a llevar adelante por parte de todos los empleados de Cotar. Vos sabés que comenzó a sonar el teléfono del canal. Varias personas llamaron. Una de ellas es Kuki, que es de Cerodino y recuerda sus años en el tambo de llevar la leche justamente para Cotar. Así que, bueno, saludamos a Kuki y felicitamos, por supuesto, la labor ahora que llevarán adelante los empleados de Cotar. Bueno, gracias. Y bueno, estamos en la zona justamente que dio inicio a Cotar. Toda esta zona de influencia de Roldán y alrededores, la mayoría de los socios tamberos que armaron la cooperativa son de esta zona. Así que también un nostalgia para ellos, ¿no? Ver hasta dónde se llegó, ¿no? Bien. Carlos, bueno, desearle todo lo mejor, nuestro medio comprometido con ustedes y a darle para adelante con todas. Se necesita ese empuje. No hay duda que el trabajador siempre le pone esa injundia y lo mejor para salir adelante. Toda la suerte para ustedes, Carlos. Bueno, muchas gracias, Mari, y a ustedes por estar siempre con nosotros. Gracias. Ahí está. La nueva Cotar, la de la gente, recordamos, ¿eh? Conseguir consumiendo los productos y, bueno, y con este nacimiento de la región, bien como decía Mariano recién, los llamados telefónicos, han sido la génesis Cotar, ha sido el nacimiento por parte de todos los tambos de nuestra región, muchos que lamentablemente ya no están más, ¿no? Han desaparecido y otros que tratan de existir como lo han hecho con este mismo momento. Cuesta tanto sostener los tambos, sin lugar a dudas. Bueno, le mandamos un cariño grande a Cuco y Mario, porque me llega tarde a mí la información. Claro. Me dice, no, no quería que la nombremos. Bueno, le mandamos un beso. Ya está, ya lo había dicho. Ya está, beso. Buenísimo. Y cuántas historias con los tambos nuestros en la región, ¿eh? Para todos los que hicieron grande, para los que no están ya, que se fueron por estas cosas de la vida y la muerte, pero que le han puesto el cuerpo y el alma para que nuestro tambor, que nos diga en la región, sea por antonomasia en primera línea y esta cooperativa, obviamente, esté en primera línea, ¿no? Un saludo para todos ellos y recordarlos.